Amigos, hoy te voy a dar cuatro opciones saludables que van a curar tu eyaculación precoz o la van a mejorar en un 80, en un 90% con estas cuatro medidas yo te garantizo que si las haces vas a ver qué bien te va a ir, vas a ver qué contento vas a estar Presta atención, la primera medida que te digo Concéntrate en eliminar el porno, no haya más porno en tu vida por un momento, por un mes, por dos meses, cortala con el porno vas a ver qué mejoría impresionante te trae la eyaculación precoz porque el porno quema las neuronas y te obliga a un movimiento frenético que acelera la eyaculación El segundo elemento que te quiero dar es que las cortes con la masturbación también Tenés que dejar de masturbarte porque la masturbación te acostumbra mal por la presión, por la rapidez, por la presión de la mano, por la vergüenza y por la culpa tendés a eyacular más rápido y eso te arruina un montón Basta de prohibiciones y vamos al tercer punto Ponete a estudiar, ponete a investigar un poco, no te quedes pasivo Tenés que ser activo, tenés que meterte en internet, tenés que meterte en google Tenés que ver qué dice google del tantra Qué páginas hay sobre el tao sexual Cómo podés aprender las técnicas Eso te va a hacer mucho bien Son conocimientos que te van a servir Y por último, el último consejo Poné en un buscador Eyaculación precoz Casos curados Tantra Master O Norberto Litvinov Y fíjate cómo se curaron otras personas Fíjate si eso te da confianza Fíjate si eso te sirve para mejorar Estas cuatro medidas Van a cambiar tu síntoma Y vas a tener una vida sexual hermosa Y si no, ya sabés lo que tenés que hacer